Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Tal vez ya habrán visto en mi comunidad, de que hoy este video se tratara de unos cambios del canal. Si, como ya lo escucharon así es, en este video, hoy tuvo muchos cambios, nuevas cosas, y nuevos personajes. En fin sin nada más que decir empecemos. Primero empezaremos a hablar lo que tuvo un cambio del canal. El avatar de mi canal lo tuve que cambiarlo como nuevo, nada más. Pero bueno pasemos por los cambios que tuvo los personajes. Agus, el poderoso de la imaginación, es siendo el personaje que llevo usando de mi canal como protagonista principal de la saga. Lo que tuvo los cambios solo fueron los ojos nada más. Máximo, es conocido como un amigo de Agus. Este personaje, no tuvo cambios. Pablo, es otro amigo de Agus, y Máximo. Este personaje tuvo cambios de los ojos, nada más. Para los que querían saber quién eran estos dos, les explico. Red Agus, es igual que mi personaje, pero con un color rojo del traje, y siendo como un compañero de Agus. Y Evil Pablo, es un personaje inventado por Pablo, es lo mismo que se comporta que Red Agus, pero diferente. Estos dos personajes, tuvo unos cambios de los ojos nada más. Wendy Afton, o Mujer Morada, es una antagonista que apareció de la tercera serie de Freddina's Nightclub de Tresur Island. Este personaje, tuvo un cambio del modelo, reemplazando con el modelo de Frenish Nightclub. Oye, espera un momento. ¿A qué mierda te refieres con nuevos personajes, desde cuando los hiciste Agus? ¿Cuándo? Vamos a probar la nueva medicina. Tal vez no me crean, pero no se los esperaban esta sorpresa, ¿no? Pero bueno, porque aquí se viene lo épico. Y es aquí. Ahora. ¡Cállate! Perdón si es que la música era algo así, pero bueno voy a explicar las personajes. Estas tres personajes se llaman así. Bonfina, Chikuni, y Fexani. Empezando por Bonfina y Chikuni, son las dos hijas de Máximo, lo cual Máximo se casó con Bonfíe y Chiku. Y Fexani, siendo la hija de Agus, nada más. Estas personajes los hice por si era buena idea, de que estas tres iban a ser las amigas de Friedenny. ¿Se preguntarán qué pasaría si Bonfíe, Chiku, o Fexa, tendrían el Super Saiyajin? Pues aquí está. Estas personajes, iban a tener el Super Saiyajin, lo mismo que Fredina, pero bueno, así es como se ven. Además la ropa cambia cuando Bonfíe, Chiku, o Fexa, se transforman en Super Saiyajin. Esto, más que nada, estos tres personajes se tenía planeado, de que iban a tener la transformación de Team Fortress 2. Devil Pablo como soldado, Ash Williams como ingeniero, y Agus Morado como médico. Bueno gente, eso es todo del nuevo cambio del canal. No sé si les gustaron, pero no olviden darle like al video, y suscríbanse a mi canal, yo me despido, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!